Como parte de las jornadas de intercambio que desarrollan los candidatos a diputados al Parlamento de la provincia de Granma, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia sostuvieron un encuentro recientemente. A la cita, presidida por Yanay Sikaponápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en el territorio, asistieron también los actuales diputados de la novena legislatura. El espacio permitió conocer y debatir problemáticas económicas y sociales que necesariamente y con la participación del pueblo como premisa deben transformarse. La también candidata diputada por el municipio de Manzanillo precisó que Granma, al igual que Cuba, vive momentos tensos desde la economía, en tanto se trabaja en prioridades como la producción de alimentos, las estrategias para evitar precios abusivos y la calidad de los servicios al pueblo. El ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, quien es candidato a diputado por la capital granmense, elogió la organización de los recorridos por comunidades y objetivos económicos y sociales, lo cual permitió un vínculo estrecho y aportador con los electores, sentenció. La ocasión fue oportuna además para resaltar los valores y deberes de un diputado al máximo órgano de gobierno de la mayor de las Antillas, así como su rol en un contexto difícil por el que transita la isla. El espacio sirvió también para una vez más realizar la convocatoria a desarrollar un proceso eleccionario con calidad el venidero 26 de marzo. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.